Se inventaron todas estas excusas para que no participemos del evento. No inventamos nada, confiamos en Carmín y nos traicionó. No chicas, yo no traicioné a nadie. Borraste nuestro video grupal y le diste amar a mi idea y la lista no termina ahí. Me duele muchísimo que nos traten así, sin ningún tipo de pruebas. Venimos con la mejor de las ondas a ofrecerles colaborar juntos en los Dancing Games. Sí, sí, seguro, pero a nosotras no nos interesa nada, sin ningún tipo de colaboración con nadie de Likes. Sí, ahorrate los discursos, por favor, y las mentiras. Veo que el espíritu de yo no es tan abierto como le hacen creer a sus fans. Ay, primero nos aboteas, ahora quieres hacerte la víctima, por favor. ¡Wow, wow, wow, Día! Por favor, no hace falta tanta agresividad. Están confundidas. Ni yo, ni nadie de Likes tuvo nada que ver con lo que les pasó. Por favor, Marcos, deja de mentir. Sabemos que ustedes están detrás de todo esto. Es muy fácil culpar a otra persona sin tener ningún tipo de pruebas, ¿no? No hace falta pruebas. Fueron ustedes, sí. Y ahora váyanse porque no son bienvenidos en el fandom. Me doy cuenta que no tiene sentido insistir. Fue un error venir hasta acá. Es cierto. Vamos. Es obvio que Carmín no quiere cantar en la final de los Dancing Games. Pero entonces, ¿para qué vino? Lo sé. Espero que no quieran arruinar la final. No, no los vamos a dejar. Tenemos que estar muy atentas, chicas. Si Marcos Golden vino hasta el fandom es porque tiene un objetivo claro. Y seguro no es nada bueno. 18 minutos. Ahí está. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!